¿Qué podríamos decirle a aquellas mamás, familias que están atravesando un proceso con sus hijos recién nacidos que hayan tenido que estar en neonatología, que estén internados por diferentes causas, verdad? ¿Cómo sería el acompañamiento adecuado para que puedan vincularse saludablemente con ese bebé? Ahí está Judith, gracias por la pregunta, me parece un tema así muy muy importante, es una circunstancia que ocurre muchas veces. Es interesante poder saber que desde el punto de vista científico ya tenemos mucha comprobación de que el bebé para desarrollarse sano, o sea, todos sus sistemas, esto de la globalidad entre emociones, cuerpo, cuando nace un bebé es una sola cosa, no existe como las emociones y el cuerpo. Todos los sistemas de nuestro bebé que nacen muy muy inmaduros, y mucho más si hubo un nacimiento prematuro o hubo alguna circunstancia biológica que por algo están ahí en neo, requieren para que se despliegue el contacto físico con la mamá. Eso tiene que ver con cuestiones de conservación de la especie, que bueno, cuando nacen, bueno, vieron todos los cachorros mamíferos, van directamente al cuerpo de la mamá. Y ahí, por ejemplo, a través del olfato, el bebé puede entrar, por ejemplo, en un sueño más profundo, y ese sueño genera la migración de neuronas, aparte del cerebro, y es fundamental que eso ocurra. Hay un montón de procesos que ocurren solo en contacto físico con el cuerpo de la mamá. Y bueno, cuando lo pongo a la teta, cuando estoy con mi bebé, ocurren un montón de cosas. Bueno, también el contacto piel con piel genera lo que se llama la colonización del microbioma, que es fundamental para la salud física, biológica, de todos los sistemas del bebé. El bebé viene en un ambiente estéril, se coloniza con el microbioma de la mamá. O sea, hay un montón de procesos que si quieren podemos profundizar en otro encuentro, que ocurren cuando el bebé está en contacto físico con la mamá. Por algún motivo el bebé necesita determinados cuidados médicos, que se los da neonatología, y todavía en Latinoamérica usamos las incubadoras, que tienen bastantes beneficios, pero que no nos permiten el contacto. Y ya sabemos que existen alternativas a eso. Existe lo que se llama el método madre canguro, que se los dejo para que lo puedan investigar, si quieren hay mucha bibliografía e información, en donde todos los cuidados médicos que requiere el bebé se hacen usando como incubadora el cuerpo de la mamá o del papá. ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, además del contacto, sabemos que nuestros bebés regulan mucho mejor la temperatura corporal en contacto con el cuerpo de otro ser humano, regulan mucho mejor la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, mejora la lactancia, aumentan mejor de peso. En realidad los beneficios del método madre canguro versus la incubadora son mucho mayores y eso está comprobado científicamente. Lo que nos ocurre es que a veces en la realidad, o muchísimas veces en la realidad, el sistema no nos ofrece esta posibilidad, porque eso requiere un personal que esté formado para hacerlo, etcétera. Espacio físico, un cuidado hacia la mamá que tiene que estar todo el tiempo, las 24 horas, incubando a su bebé. Entonces, muchas veces el sistema no nos lo ofrece. Y bueno, esa es la realidad con la que también tenemos que lidiar, y también tenemos que confiar en que los profesionales están cuidando bien a nuestros bebés. Estamos en una situación, digamos, que se aleja del deseo profundo que tiene una madre, que es estar en contacto con su bebé. Entonces, bueno, ahí qué podemos hacer, qué les puedo recomendar concretamente. Pedir al equipo todo el contacto posible. Cuando nuestro bebé de repente sale de una situación de gravedad y se empieza a estabilizar, ahí los equipos son mucho más receptivos a que por lo menos de a ratos esté en contacto físico con la mamá. Y si está ahí, aprovechemos piel con piel. Piel con piel es piel y piel. Que no haya ropa en el medio, telas, nada. Y cubrimos a nuestro bebé, o sea, piel con piel y lo cubrimos. Y estamos seguras de que nuestro contacto va a ser lo que le va a generar la temperatura ideal y necesaria. Entonces, todo lo que podamos pedir de contacto y que nos lo abieliten, pedirlo y pedirlo una y otra vez, una y otra vez, para poder estar en el mayor contacto posible. Hablarle mucho a nuestro bebé, fundamental. Hay un montón de cosas que ocurren, él ya conoce nuestra voz. Hay un plano como muy sutil de comprensión, ¿no? Explicarle que todas las maniobras que están haciendo agresivas, porque bueno, hay un montón de maniobras que son agresivas, que van a pasar, que son para su mejoría. Saber y entender que en la separación física con la mamá, el sentimiento del bebé realmente es de mucho miedo, de soledad, ¿no? Aunque no pensemos todavía con palabras, hay un sentimiento de necesidad de fusión que tenemos los seres humanos, que desaparece esta fusión y sentimos eso. Entonces, bueno, una vez que salimos del aneo, para mí es como una gran diferencia, si podemos reparar todos esos momentos iniciales de separación. Y para eso necesitamos mucho contacto. Una vez que estamos de alta o estamos en el sanatorio, pero ya en una habitación, en una cunita, o estamos en casa, todo el contacto posible. Sabemos que tenemos que reparar un inicio de la vida que fue difícil para nuestro bebé. Y podemos hacerlo. Entonces ahí podemos usar fular, podemos apelar el contacto. Es muy importante que durante todo el tiempo que estuviera nuestro bebé en la neo, que las mamás estén cuidando su producción de leche. Si le pueden dar esa leche al bebé, es lo ideal. Un bebé en neo, lo mejor que le puede pasar es tener la leche materna. Pero no solamente por eso, sino porque si cuidamos la producción y estimulamos la producción, cuando salga de neo, le vamos a poder generar la lactancia. Si la lactancia es fundamental para cualquier recién nacido, para estos bebés se vuelve vital. Para su desarrollo sano. Bueno, ahí ya creo que les di como varios tips, creo, no me quiero extender en el tiempo, pero es un tema así como muy muy importante y que estamos cuidando, más allá de la salud física, de la que ya se están ocupando los médicos, otros aspectos que son tan cruciales en el desarrollo, ¿no? De un ser humano, ¿no? Su salud física, su salud emocional, y su desarrollo psicomotor, que es como, bueno, después se nos abre toda esta ventana, ¿no? Así que bueno, eso creo que es ser muy conscientes, busquen, lean, busquen información, hay mucho aval científico, a veces en las unidades no tienen estos conocimientos, y nosotros también se los podemos acercar, ¿no? Y bueno, y estar en el mayor contacto posible. Gracias. 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 Gracias.